¿Sabe cómo se fue? Fue aquí primero, se ve como aquí tuve, yo para acá. ¿Cuántas casas hay que quemar? Una, dos, tres casas, tres casas hay que quemar, no hay que quemar la otra porque estamos rápido por atrás y están que llegan rápido, tú ves, tres casas se ven que quemar aquí. El primer bombero que llegó, estaba por mitad, el campeón. Después de negligencia, se trata de los bomberos por falta de agua, porque es una provincia que está rodeada de agua, ¿cómo vas a dejar que quemar? Dos casas más, aparte de la que estaba quemada. La primera está bien, pero las otras se podían evitar eso. Quiero aprovechar la ocasión, con el debido respeto, con humildad, que por favor hagan un esfuerzo en esta provincia de Valmedia, que los camiones que sirven de tanque para almacenar el agua y enfrentar el incendio, que lo mantenga lleno, porque realmente si no es tan lleno, eso yo lo califico como una negligencia, eso es inaceptable en una provincia. Para mí, yo califico que ha habido negligencia por parte del cuerpo de bomberos por haber llegado tarde a combatir ese incendio. Creo que es de sumo interés que en este municipio existían, como anteriormente existían los hidrantes en cada esquina, para poder abastecer a esos camiones, ya que nosotros gozamos de un gran agueducto, y que casi siempre tenemos las 24 horas agua.